Bienvenidos a Sinergia Universitaria, el programa que le informa en directo los avances, los logros y éxitos educativos, académicos y profesionales en pro de la Universidad Autónoma del Carro. Sinergia Universitaria, participación activa. Iniciamos. Sinergia Universitaria, participación activa. Iniciamos. Sinergia Universitaria. Iniciamos. Sinergia Universitaria, participación activa. Iniciamos. En esta emisión que estamos realizando en directo este sábado, sábado ocho de agosto del dos mil veinte. Saludo a nuestros invitados del día de hoy, al rector de nuestra casa de estudios, al doctor José Antonio Ruz Hernández. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Pues un gran inicio en la radio en este sábado tan maravilloso. Y como siempre, saludamos a nuestro amable auditorio que nos sintoniza en el ochenta y ocho punto nueve de frecuencia modulada. Y también que nos visualizan a través de las redes sociales de Radio Delfín. Bien. Bien, también saludamos al doctor José Luis Rullán Lara, quien es secretario académico de nuestra casa de estudios. Doctor, bienvenido. Creo que hay un desfase. Vamos con la maestra Erika Sánchez Chablé, quien es coordinadora general de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Maestra Erika, bienvenida. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana a través de la frecuencia de radio, de nuestras redes sociales. Y por supuesto, pues a ustedes nos toca convivir el día de hoy. Inicia hermosa mañana. Bien. Bien, nos acompaña también el doctor Lelio de la Cruz May, quien es director general de investigación y posgrado. Doctor Lelio, de nueva cuenta, bienvenido. Gracias por la invitación a este programa de Sinergia Universitaria. Y también agradecerle también al amable auditorio que hoy está escuchando esta transmisión y que le tenemos buenas expectativas, buenas noticias. Bien, y también nos acompaña el licenciado Gonzalo Jiménez Torres. Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal, Oscar? Gracias, gracias por la invitación y, como dicen, bonito sábado. Vamos a iniciar con este, con buenas noticias. Muy bien, doctor. Pues bueno, ha sido una semana en donde, la primera, por supuesto, del mes de agosto, que ha habido, pues también mucho movimiento por parte de la parte académica en el caso de los logros del trabajo que se está realizando en el aspecto académico. Claro que sí, licenciado Oscar. Bueno, esta semana se realizó la aplicación del examen de la licenciatura en medicina en su modalidad virtual. Y como ya habíamos anunciado desde los inicios y a mediados del mes de julio, de que a raíz de que se tomaron las decisiones de aceptar a todos, ¿no?, en las licenciaturas que ofrece la universidad, a todos los que habían completado su proceso de preinstición, excepto el programa de la licenciatura en medicina, donde, pues, por disposiciones también del sector salud y por la propia capacidad que se tiene en ese aspecto, ahí sí era necesario realizar un proceso de selección muy, muy bien definido. Por lo que este pasado 30 de julio, un total de 305 aspirantes, de los 317 que se habían preinstito, presentaron examen virtual y admisión para la licenciatura en medicina, y el examen virtual se presentó a través de la plataforma institucional ABA. Tuvo una duración de dos horas. Los aspirantes recibieron apoyo técnico a través de un chat que se habilitó para poder apoyarles en ese sentido. Un chat, pues, bastante exitoso, ¿no?, que estuvo atendiendo desde antes, durante, y durante el examen, durante esa aplicación, para dar esa asistencia que algunos estudiantes requerían, pues, vía correo electrónico y por vía telefónica. Después de esta aplicación, el examen, se escogieron los 120 aspirantes que hayan tenido los más altos puntajes, y, bueno, estos iniciaron ya el pasado miércoles con un curso propedéutico, y este curso propedéutico consiste en el desarrollo de cinco asignaturas, donde, pues, los alumnos que tengan los mejores resultados en estas cinco asignaturas, los primeros 75, o los que tengan estos mejores promedios, serán los aceptados para su ingreso a la licenciatura en medicina. Obviamente, pues, no solamente importa el resultado en el curso virtual, sino también la entrevista que tengan que realizar con los integrantes del Comité de Selección del Programa Educativo de Medicina. El Programa Educativo de la Licenciatura en Medicina es un programa que siempre ha tenido un proceso de selección distinto al de las otras licenciaturas. sabemos que son programas que no solamente en la UNACAR, sino en otras instituciones hermanas, como la UJAR, la UACAM, y la propia Universidad Autónoma de Yucatán, tienen una alta demanda y solamente, pues, se tiene capacidad para aceptar a algunos, y para hacer toda esta aceptación, pues, se requiere tener los mejores estándares, porque debemos recordar que los que aspiran a ser médicos, pues, no trabajan con abstracciones, ni con máquinas, ni con reparar computadoras, por ejemplo, sino trabajan con seres humanos, tienen que ser muy agudos, tener una gran agudeza para determinar diagnósticos a partir de análisis, bueno, y otras tantas habilidades que tienen que tener y desarrollar a lo largo de su carrera. Entonces, pues, ya el Propedéutico ya inició, les damos nuestros mejores deseos y muchos éxitos a estos 120 aspirantes aceptados al Propedéutico en esta primera etapa, y que, pues, tengan mucha sabiduría para que, y muy buenos resultados para que queden dentro de los 75 que van a ser aceptados para este ingreso al programa de la licenciatura en Medicina. Como parte también de haber aplicado, pues, este examen el pasado 30 de julio, pues, ya el 2 de agosto se dio a conocer por parte de la Secretaría Académica la Dirección General de Servicios al Estudiante y la Dirección de Control Escolar la publicación de la lista de esos 120 registros con folio web que corresponden a estos aspirantes, que, como ya mencioné, fueron aceptados para realizar el curso propedéutico a partir del día 5 y hasta el 21 de agosto. Y, y bueno, después de ese propio, reitero, pues, quedarán los mejores 75 promedios y también quienes hayan desarrollado, pues, una entrevista con el Comité de Selección. Entonces, eso es parte de la, de la información que estamos teniendo. También es importante mencionar que en el caso de los, de los posgrados, pues, ya se tienen también algunos de ellos desarrollando su curso propedéutico, como es el caso de la maestría mecatrónica, que ya va a eso, acaba de concluir la tercera semana de, de su curso propedéutico, viene el cierre ya con el cuarto fin de semana y, y otra actividad, cambiando ya un poquito acerca de estas situaciones, está relacionada con la entrega de certificados que se ha realizado en la preparatoria del Campus 2 a lo largo de todos estos días, desde el lunes. Son ocho días que van a estar ellos entregando certificados, son aproximadamente 600 que se están entregando, con ellos se está cumpliendo un gran compromiso con los padres de familia y con los estudiantes para que ellos puedan continuar con sus estudios de la mejor manera posible, en el nivel inmediato superior. Y, 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 este, yo considero que el próximo miércoles, pues, ya prácticamente estarían finalizando con esta entrega. Pues, una gran felicitación y un gran saludo para todo el personal del Campus 2, también para el personal de la Dirección de Control Escolar, porque han estado trabajando, pues, muy activamente y de manera escalonada, cuidando todas las medidas y la sana distancia, todos los protocolos en esta contingencia sanitaria para poder cumplir con la entrega de todos estos certificados. En, en el caso de Campus Abancuy, pues, también se han estado entregando los certificados, se entregaron 72, allá, pues, la cantidad es menor, ¿no?, pero se ocuparon dos días también para, para poder realizar esta entrega y cumplir también con el, con, con esta información del Campus Abancuy. Y, este, así que vaya una felicitación también para estos 72 egresados que tenemos de, del Campus Abancuy, que recibieron sus diplomas y también entregaron sus constancias a todos estos alumnos y sus certificados el pasado día 5 y el 6 de agosto. Se entregaron diplomas a los tres mejores promedios por parte de la directora, la maestra Carolina Rivero Inclán, quien también le dio una calurosa felicitación, le dijo que al concluir su bachillerato demuestran un gran logro de las competencias necesarias para poder destacar en el ámbito académico. Muchos de ellos van a continuar sus estudios, tanto en la UNACAR como en otras instituciones. Y, bueno, los mejores promedios de esta generación, a quienes también enviamos una felicitación, fueron Guadalupe Rejón Aguilar, en primer lugar, con un promedio de 95.39. En segundo lugar, Jesús Francisco Orsin García, con un promedio de 93.79. Y en tercer lugar, Reina Guadalupe Canché Pérez, con un promedio de 92.68. Para todos estos jóvenes egresados, fue una gran satisfacción haber alcanzado una de sus metas, terminar el nivel medio superior, hiciendo los mejores promedios de esta generación, 25, a lo largo de estos tres años, que tuvieron un gran desempeño académico, y se les den mejores los éxitos, no solamente a ellos, sino a todos quienes concluyeron con estos estudios. Y las puertas de la UNACAR, como saben, estarán siempre abiertas para esperarlos y poder continuar superándose a través del estudio. Como dije, varios de ellos continuarán con nosotros en alguna licenciatura. Y, bueno, nosotros lo que les recomendamos, y un servidor también, es que jamás renuncien al ideal de ser mejores, a seguirse superando, porque cada uno de ustedes, ahí en el campus Abancuy, estos egresados son el reflejo de la juventud actual, que aún tiene aspiraciones de victoria, para seguir adelante, y que los motiva el aprendizaje, y en esos momentos, el futuro es nuestro presente, y de nosotros depende cumplir con los objetivos y metas que plantea esta nueva normalidad. Así que vaya un caluroso abrazo, y de nueva cuenta, una gran felicitación para todos estos 72 jóvenes, que acaban de concluir su bachillerato en el campus Abancuy, y por supuesto, un saludo a todo el personal académico, y a todo el personal administrativo de este gran campus, encabezado por la maestra Carolina Rivera Inclán, que es la directora de esta escuela preparatoria. Entonces, pues esos son los temas, académicos, licenciado Oscar, que vamos teniendo, hay otros que son también muy importantes resaltar, para cerrar ya con esta parte del programa. Bueno, reiteramos también nuestra felicitación a la directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, a los gestores, a los docentes, y a los estudiantes de los programas educativos de la licenciatura en nutrición, y de la licenciatura en fisioterapia, de nuestra institución, por lograr el reconocimiento como un programa de calidad por parte de los comités interinstitucionales para evaluación en la educación superior, si es con una acreditación que tiene una vigencia de tres años. De igual forma, lo hacemos al personal directivo, administrativo y operativo, que colabora en las gestiones para hacer de este un programa de calidad, gestión, logrado gracias al trabajo realizado bajo la coordinación y dirección de la titular de planeación, y del personal que la conforma en su departamento, en su área de evaluación y acreditación, que también trabajan de la mano con los gestores y todo el personal en las facultades para que estos logros se puedan dar de la mejor manera posible. Y bueno, otra gran noticia que tuvimos el pasado jueves y que ayer difundimos también en nuestras redes sociales, es la felicitación al cuerpo académico de innovación de las organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y a sus integrantes, encabezado por su líder, la doctora Mirna Delfina López Noniega, el director de la facultad, doctor Hugo García Álvarez, la doctora Perla Gabriela Vaqueiro López, el doctor Lindbergh Agael Peraza Pérez, y la maestra Lorena Sartén Hernández, por transitar de ser un cuerpo académico en consolidación al máximo nivel y al máximo estatus, que es el cuerpo académico consolidado, con lo que actualmente la UNACAR cuenta con 10 cuerpos académicos consolidados y 12 cuerpos académicos en consolidación. Con ello, pues también va elevando aún más sus indicadores a nivel institucional con esa gran contribución por parte de este cuerpo académico a quienes le enviamos también un caluroso abrazo y por supuesto un gran saludo y una gran felicitación. También reiteramos esta felicitación a quienes de la mano trabajan junto con ellos, que están al pendiente de las convocatorias y de todos los trámites necesarios para poder lograr ese tránsito entre los cuerpos académicos que pasan de un estatus a un estatus todavía más elevado, como es el caso de la Dirección General de Investigación y Postgrado de la Secretaría Académica. Aquí está el doctor Lelio con nosotros en este programa, el doctor Lelio de la Cruz May, quien es precisamente el Director General de Investigación y Postgrado, a quien felicitamos también junto con su personal por ese importante logro en beneficio de los estándares de calidad de nuestra institución. Muy bien, doctor, pues ya se integra con nosotros el doctor José Luis Rullán Lara, quien es Secretario Académico. Estuvimos hablando en la primera parte de este programa precisamente sobre la aplicación de los exámenes en el caso de inglés y todo lo que se está desarrollando también por parte de la universidad en el tema de los... o que se desarrolló más bien con los estudiantes que van a ingresar a la licenciatura en Medicina. Saludo de nueva cuenta al Secretario Académico de nuestra Casa de Estudios. Doctor José Luis, bienvenido. Tenemos que activar el micrófono, doctor, por favor, para que podamos escuchar perfectamente su comentario. Buenos días, Oscar. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, esta semana fue una semana de bastante trabajo, bueno, desde el regreso de... a nuestro ciclo... ciclo de trabajo. Las... los exámenes que están pendientes, el del bachillerato, el de posgrado y el de medicina. Este... hasta ahorita el examen de medicina es el que se ha aplicado, se aplicó el pasado... treinta de... treinta de julio. Se dieron los resultados el... el domingo dos de... dos de agosto para anunciarle a todos los muchachos que hayan pasado ese examen para incorporarse al curso propedéutico, ¿no?, que se está realizando. Ya el rector mencionó un poco sobre el proceso y este... y bueno, también a apoyar aquí un poco o reforzar un poco las inquietudes de los... de los aspirantes, ¿no?, que quedaron... que quedaron este... fuera de este primer filtro de este examen de... de este curso propedéutico. Hay que recordar que la licenciatura en medicina tiene un proceso totalmente distinto. La licenciatura en medicina, bueno, tiene que cumplir por un lado los requisitos de... de admisión y los... y los requisitos educativos para hacer un programa educativo ante la Secretaría de Educación Pública, pero también no hay que perder de vista que se trata de una licenciatura que tiene que cumplir también con los organismos de salud nacionales, ¿no? Y es por eso que el proceso de medicina es más riguroso, ¿no?, con respecto a los anteriores. Este... por eso, en este sentido, bueno, el primer... el primer filtro que es el examen es el... el que hace un primer selectivo de 120 mejores estudiantes que obtengan el... el resultado, ¿no?, el mejor resultado en ese examen. Y de ahí, bueno, viene el otro proceso. Al final del propedéutico habrá nuevamente otro corte para quedarse finalmente en la institución con la matrícula que tiene posibilidad de poder atenderla. Eso es algo importante también. Hemos... hemos escuchado también algunos comentarios alrededor de... de que no se les da oportunidad a algunos estudiantes o algunos aspirantes. Las oportunidades han estado y el proceso de admisión está bien establecido. mencionado el rector, ¿no? Se trata de profesionistas que no van a tratar con máquinas sino que van a tratar con humanos, ¿no? Y desde el proceso de admisión esto queda claro para nuestro... para nuestro programa. También hay que mencionar que a nivel nacional esta... esta carrera de medicina es una de las más... de las más demandadas, ¿no? Si hacemos el... la verificación en cada una de las escuelas públicas, de las universidades públicas, incluso las privadas, la carrera de medicina es una de las que está muy saturada, ¿no? Muy saturada. Todos quieren ser médicos, tienen una... una... una aspiración, pero finalmente el proceso de admisión lo que busca es... pues aceptar únicamente aquellos que por vocación logren, ¿no? Logren pasar todas las pruebas que se... que se tienen, ¿no? Por eso también que era importante hacer saber a los aspirantes, ¿no? No es una situación este... unilateral. Este... este proceso que está establecido ahorita se ha estado realizando desde que la carrera de medicina inició en la Universidad Autónoma del Carmo. Por otro lado, también es importante mencionar que la universidad aceptó exentar del examen de admisión a los 28 programas educativos de licenciatura restantes y para los cuales el viernes, el día de ayer, se hizo la publicación el comunicado oficial de que se... se... se les avisaba, ¿no? que sus folios, si se encontraban sus folios, estaban aceptados y que iniciábamos ya un proceso de inducción. Aquí también es necesario aclarar que se hace esa publicación, ese comunicado, porque para fines de logística era necesario que los estudiantes, los aspirantes conocieran las actividades que se van a realizar y hay toda una logística que se está llevando a cabo. Por eso es que se da el comunicado. También aclarar, ¿no? Algunos comentarios de nuestros muchachos eran de que ¿y por qué a mí no? ¿o por qué el Campus 2? ¿y por qué no? Esto es únicamente para fines de logística, de logística de nuestras actividades y para que el día de lunes que empiecen los, el curso de inducción, pues los estudiantes no estén perdidos, preguntando con quién me toca, a quién me tengo que dirigir, quién me va a atender, yo soy de la licenciatura en, en este, en educación física, pero no sé ni con quién me tengo que, este, que dirigir, no, eso ya está publicado, eso, eso fue lo que se hizo, ¿no? Y eso es, eso es algo importante, pues aclarar, ¿no? Reforzar esa parte. Muy bien, hacemos la primera pausa en Sinergia Universitaria y regresamos con más información, detalles importantes y saludamos de nueva cuenta a las personas que están ya comentando en nuestra transmisión a través de Facebook Watch, este programa está siendo transmitido también a través de Frecuencia Modular. Regresamos con Sinergia Universitaria. Sinergia Universitaria, participación activa, activa, en un momento continúa. Durante esta pandemia y después de ella, el mundo necesitará la democracia para vivir en paz. Las niñas, niños y adolescentes de hoy serán las y los adultos del futuro. Ofrecerles valores democráticos significa poner el futuro en buenas manos. Consulta en INE.mx videos y libros gratuitos para desarrollar su cultura cívica y valores democráticos. La democracia y la participación empiezan en casa. Contamos todas, contamos todos, INE. Logramos una inversión récord en caminos sacacosechas, pozos y jagüeyes que incrementan tanto la productividad como el valor de nuestros cultivos. Casi dos millones de toneladas producidas es muestra que vamos por buen camino. También los puertos nos fortalecen. Carmen es el puerto petrolero más importante del país con más de 16.000 arribos en 2019, un 17% más que el año anterior y Ceiba Playa es ya una base estratégica de Pemex. En Campeche impulsamos con decisión el crecimiento económico. Quinto informe de gobierno Carlos Miguel Aiza González Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Continúa Sinergia Universitaria y sé testigo de su historia. Estamos de regreso en Sinergia Universitaria y el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen. Estamos transmitiendo a través de FM en el 88.9 MHz y también por supuesto a través de dos de nuestras plataformas digitales streaming en audio en www.radiodelfin.unacar.mx nuestro portal y en Facebook Watch en facebook.com Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando que ya están reaccionando también a través de Facebook y quienes están comentando en un momento más haremos sus comentarios al aire. Doctor, el tema doctor Rullán el tema de los exámenes precisamente nos platicaba un preámbulo de este tema si nos puede concluir el contexto de lo que se está también realizando en nuestra casa de estudios Sí, bueno en el caso de la evaluación diagnóstica de inglés en julio del 6 al 10 de julio se hizo la primera aplicación de esta evaluación a todos los aspirantes de nivel licenciatura incluidos ahí los de la licenciatura en medicina esta evaluación diagnóstica como su nombre lo dice es una evaluación diagnóstica para nosotros porque le permite al centro de idioma quien es el que presta los servicios de esta área ubicar a los estudiantes en los niveles correspondientes entonces eso ayuda para que se ubiquen y se puedan ir creando los grupos al momento de la inscripción por primera vez a la universidad de la primera aplicación quedaron pendientes 157 aspirantes que no lograron presentar la prueba por alguna razón el día de ayer a las 5 de la tarde se dio nuevamente la segunda la segunda aplicación y el jueves por la noche se envió un recordatorio del mismo de estos 157 que quedaron pendientes también se agregó aplicar esta prueba en esta segunda aplicación a los aspirantes a los posgrados como menciono es una es una prueba de diagnóstico en el caso de los posgrados es una es una prueba que permite también conocer el nivel de los estudiantes en el caso de los posgrados también se les se les tiene como requisito de ingreso de mostrar la habilidad del inglés algunos algunos aspirantes cuentan incluso con el reconocimiento de alguna prueba oficial como TOEFL sin embargo la prueba sirve precisamente para ir cumpliendo los requisitos y además también porque son requisitos que el CONACYT exige para los programas que se encuentran en el padrón nacional de programas de calidad del informe que tengo de la aplicación del día de ayer bueno hubieron algunas algunas situaciones que se fueron atendiendo desafortunadamente en algunos casos los estudiantes no hicieron el ingreso previo y bueno se fueron atendiendo y revisando esas problemáticas hasta el hasta el momento bueno cumplimos con esta prueba diagnóstica para todos los aspirantes esa prueba bueno hay que recordar que es la prueba la evaluación que el rector puso a disposición de de la Secretaría de Educación del Estado para que pueda ser utilizada por los demás las demás instituciones de educación pública en este sentido ahora les puedo confirmar que también la Universidad Tecnológica de Calakmul también ya se hizo ya se hizo presente y se puso en contacto con nosotros y nos han solicitado ya esta evaluación para para aplicarse en el caso de ellos también es una evaluación diagnóstica a ellos les interesa también saber cómo están sus estudiantes una una situación que también quiero manifestar con respecto a esta prueba y en general todo lo que se está haciendo en la universidad a pesar de de que afortunadamente en el país y en el Estado la cobertura de internet y y de acceso a equipos de cómputo no es al 100% para todos los aspirantes creo que todos los aspirantes están haciendo el esfuerzo para no perderse esta oportunidad de ser parte de nuestra institución y eso también hay que reconocerlo y por otro lado bueno la institución también está haciendo todos los esfuerzos yo lo comentaba con el rector hay algunas otras instituciones que he escuchado que están haciendo muchos esfuerzos para poder captar matrícula pero nosotros siempre hemos sido con decisiones pertinentes y mesuradas para poder dar el mejor servicio muy bien doctor hay unas preguntas que les voy a dar lectura una de ellas dice buenos días donde me comunico para saber para saber mi grupo en bachillerato debido a que tuve problemas con mi correo es una de las preguntas que nos hace Alexis Jaciel Castañeda bueno el caso de la preparatoria los grupos se fueron creando desde hace ya una semana más o menos para eso se les lo que él menciona que su correo falló se les envió una comunicación a esos correos y se esperaba que la confirmación si él no recibió la confirmación o si dice que falló lo que le pedimos es que nuevamente se ponga en contacto con estas a través de este correo no puede ser de un correo alterno o del mismo posiblemente si dice que falló que revise bien si no está en correos no deseados o que revise en el buzón de entrada pero creo que si no lo no lo ha resuelto hasta este momento se ponga en contacto con los correos el otro puede ser en la preparatoria puede ser al correo jzarricolea arroba del fin punto una punto mx o en control escolar con la directora de control escolar la maestra Elizabeth que es eojeda arroba del fin punto una muy bien otra pregunta dice como se realizará el pago para el siguiente semestre el pago bueno la dirección de control escolar ahorita está llevando a cabo un proceso alterno como se dio en el semestre anterior para la inscripción perdón se va a recibir todo por por vía vía correo electrónico y las instrucciones de pago serán dadas a través de las de las secretarías escolares lo que finalmente se va a realizar seguramente es un depósito directamente a cuenta como se hizo en su momento y este el estudiante deberá entregar el pago el comprobante de pago en esos en esos documentos que va a enviar se va a emitir por parte también de la universidad obviamente el procedimiento para realizar esta esta acción esta acción así es bien una última para continuar con el programa y en la parte final terminar con los mensajes cuando comienzan las clases para educación a distancia y las fechas para realizar el pago de colegiatura por reinscripción es parte también de lo que acabamos de comentar bueno el calendario escolar 2021 que ya se aprobó y viene como fecha de inicio oficial para todos sus niveles el 21 de septiembre el 21 de septiembre es la fecha en que inician los cursos ya de manera oficial creo que aquí es pertinente también aprovechando la la pregunta en la semana esta semana la Secretaría de Educación Pública a través del Secretario de Educación dieron a conocer también informaciones sobre los calendarios sobre los calendarios de cada una de las etapas pero también hay que recordar que se mencionó que en el caso de las universidades autónomas ellas iban a decidir y tomar las acciones para todos los procesos administrativos y académicos esto lo digo para aclarar que pudieran encontrar tal vez contrapunteados las fechas que está dando la Secretaría de Educación Pública en sus calendarios oficiales y la nuestra nosotros somos una universidad un ente autónomo y no hay ninguna inconsistencia en ese sentido la fecha de inicio de clases es el 21 de agosto para los estudiantes de educación a distancia el 23 de agosto es la fecha en que la universidad debe dar cumplimiento de acuerdo con la SEDUC a la publicación de folios aceptados salvo porque eso también se está enterada a la Secretaría de Educación del Estado salvo nuestro proceso para el el programa de medicina entonces el 23 de agosto se dará la oficialmente ya los folios para el caso de educación a distancia que no se preocupen porque finalmente ellos ya realizaron todo el proceso en el curso de inducción que se les da ellos llevan también esa inducción que se les va a dar ahora a los estudiantes de licenciatura entonces fecha 21 de septiembre del 2020 inicio de cursos muy bien más adelante en la parte ya final del programa de Sinergia Universitaria doctor si se puede revisar las demás preguntas que están haciendo los usuarios los estudiantes de nuestra casa de estudios a través de Facebook Watch vamos a ir a continuación antes de la segunda pausa con la maestra Erika Sánchez Chablé quien es coordinadora general de tecnologías de la información y la comunicación el semestre pues ya se vislumbra se vislumbraba maestra Erika desde que inició el tema del COVID-19 virtual y bueno sabemos que ya este semestre pues prácticamente se va a realizar de esa manera bienvenida así es Oscar pues precisamente en este momento por la pandemia y por las condiciones que estamos viviendo pues en todo el mundo las tecnologías de la información y la comunicación pues son un elemento estratégico que están dando soporte a toda esta continuidad académica y administrativa pues de todas las instituciones educativas en todos los niveles ya se veía venir que iba a continuar así de hecho aunque nosotros regresemos de la nueva normalidad creo que el cambio que se ha efectuado o este proceso que hemos llevado los docentes y todo el personal administrativo y también las habilidades que los alumnos han adquirido y los docentes va a ser que el regreso no vaya a ser como antes vamos a seguir conviviendo con un aprendizaje blended o mixto en el cual vamos a tener que seguir utilizando estas herramientas porque pues nos han dado habilidades que son muy buenas para continuar con nuestro trabajo y la realidad es que pues no sabemos cuál va a ser esta nueva normalidad hasta cuándo vamos a seguir en este sentido si la vacuna que alguna vez nos prometen que vaya a salir vaya a funcionar entonces lo que nosotros tenemos que seguir es trabajando con nuevas estrategias a través de las tecnologías que nos permitan seguir brindando nuestro servicio académico de calidad y esto nos ha orillado o nos ha enfrentado a un nuevo reto en el cual hemos a través de las la universidad pues se ha planteado diversos panoramas que hemos estado atendiendo pues de una manera acelerada muchos de ellos tienen que ver con cómo poder continuar con nuestros procesos sin la necesidad de estar utilizando por ejemplo papel de manera física sin tener que estar yendo a nuestras instalaciones pero que todos estos acuerdos que todo lo que nosotros estemos realizando pues cuente con la validez jurídica que deba tener para continuar con los procesos bien comentaba el doctor Rullán se han cambiado muchos de ellos como los de nuevo ingreso pero se han brindado también otras opciones como los exámenes en línea se ha dado el apoyo también considerando aquellos alumnos que tal vez no cuenten con una herramienta adecuada para que ellos también puedan no sentirse excluidos de todo pues del derecho que tienen de tener una educación muy bien maestra vamos a hacer la segunda pausa en sinergia universitaria y regresamos con el tema de la capacitación precisamente que van a recibir los estudiantes de nuevo ingreso tanto de los niveles medio superior como del superior el nivel medio superior y superior en la universidad para pues tener sus clases y ya el esfuerzo que hay que reconocer por supuesto el esfuerzo de los profesores que están realizando y adecuando prácticamente el nuevo ciclo escolar para brindar todas sus materias en línea completamente en línea con esto regresamos en Radio Delfín en Sinergia Universitaria Sinergia Universitaria participación activa en un momento continúa en el mundo de las drogas no hay final feliz lo que debes de saber para protegerte del coronavirus COVID-19 ¿qué debería hacer si un miembro de mi familia presenta síntomas? pide ayuda a un profesional médico y sigue sus instrucciones no obstante al igual que con otras infecciones respiratorias como la gripe es recomendable que se quede en casa descansando si tiene síntomas y que evite ir a lugares públicos para no contagiar a otras personas si tu hijo o hija no presenta ningún síntoma como fiebre o tos y a menos que se emita un aviso de salud pública una advertencia importante o cualquier otro comunicado público relativo a su escuela lo mejor es que siga yendo a clases enséñales a cuidarse y a tener hábitos adecuados de higiene de manos y respiratoria para que los ponga en práctica tanto en la escuela como en otros sitios lavarse las manos con frecuencia taparse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o con pañuelo y desechar el pañuelo en una basura cerrada y no tocarse los ojos las manos o la nariz sin haberse lavado bien las manos previamente es por ti es por tu salud es por tu familia una car y radio del fin ochenta y ocho punto nueve FM El programa que está usted escuchando es Clasificación A Contenido apto para todo público Continúa Sinergia Universitaria y sé testigo de su historia Estamos de regreso en Sinergia Universitaria el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen en sana distancia en esta emisión nos acompaña el rector de nuestra casa de estudios el doctor José Antonio Ruz Hernández también el doctor José Luis Rullán Lara quien es secretario académico la maestra Érica Sánchez Chablé coordinadora general de tecnologías de la información y la comunicación el doctor Lelio de la Cruz May quien es director general de investigación y posgrado y por supuesto el licenciado Gonzalo Jiménez Torres en la primera presentación no le di su cargo él es jefe de la unidad de gestión estudiantil ese es el cargo el nombramiento de este cargo el nombre de este cargo correcto que en un momento más platicaremos sobre las becas ya hay preguntas en las redes sociales sobre el tema en un momento más platicaremos precisamente sobre este tema tan importante para la comunidad universitaria maestra comentamos precisamente esta capacitación que va a recibir los estudiantes los que van a ingresar a nuestra casa de estudios para que pues se capaciten en todas estas herramientas que tiene a bien la universidad que desarrolló que está aplicando que está adecuando para el ciclo escolar actual el que está por iniciar más bien en el mes de septiembre adelante otra hemos realizado un trabajo en conjunto con las diferentes dependencias universitarias para dar soporte a través de la TIC de todo este proceso de nuevo ingreso en específico para los alumnos que pues el día lunes van a estar tomando ya curso de inducción pues ellos van a usar la plataforma AVA que es la que utilizan en cuanto a la situación a distancia sin embargo también ya se están programando por lo que es la inducción a los sistemas institucionales y a los procesos es decir todas esas cosas que ahorita tienen y que han estado preguntando cómo vamos a pagar cómo van a hacer la entrega de la documentación para ser unos alumnos formalmente inscritos pues se van a disipar en la inducción que ya se les está preparando la cual va a ser a través de la plataforma Teams y en donde los aspirantes y sus papás también van a estar pues invitados para que puedan escuchar todo lo que las diferentes áreas traen para comentarles y sobre todo para que descrijen esas dudas que actualmente tienen también se está preparando posterior a la inducción algunos webinars o seminarios para los estudiantes de nuevo ingreso en los cuales se les va a apoyar en la capacitación del uso de la plataforma Teams que es la plataforma que de manera institucional pues estamos nosotros utilizando para el proceso de las clases en línea y también del uso del Office 365 para que conozcan todas las bondades que trae esa plataforma con el simple hecho de pertenecer a la UNACAR y contar con una cuenta de correo institucional lo cual va a ser pues de gran ayuda a todas estas herramientas que estamos pues proveyéndoles a ellos para que puedan llevar a cabo pues su formación académica en el mismo sentido no solamente a los estudiantes de nuevo ingreso los estaremos apoyando con la capacitación seguiremos trabajando con la capacitación hacia los docentes que son el pilar fundamental para poder llevar a buen término todas estas estrategias que se han estado implementando tenemos por ahí el apoyo también con la parte de docencia un curso de aula invertida de diseño institucional que ahí ya le corresponde al doctor Villán a platicar al respecto cuando ya se hayan concretado más pues estas sesiones que van a tener los docentes y también existen otras áreas universitarias como lo que es Baby Delfín que también ya traen algunos proyectos para apoyar pues a nuestros niños de los compañeros universitarios y de los alumnos que en estos momentos igual están en casa resguardados pero a los cuales ya se les está diseñando un material que pueda ser presentado y que les apoye también para poder tomar en casa pues esta serie de talleres ¿no? A ellos de parte de la coordinación de TI les estamos dando una capacitación en el uso también de Teams pero también en otras herramientas que les permitan crear pues ese material como son videos como son manuales para poder llevar a buen término este proyecto que tiene la dirección de Baby Delfín y pues la verdad es que sí ha sido un trabajo arduo de parte de la parte de TI porque también de manera simultánea también estamos trabajando con el desarrollo o la modificación de algunos módulos que se tenían o estaban pensados para hacerlo de manera presencial ¿no? como el caso de las inscripciones y pues se ha estado trabajando de la mano con el área de control escolar para cambiar este proceso adecuado pues a las nuevas políticas de sana distancia ¿no? y de del teletrabajo y en el cual pues prácticamente ya van a recibir noticias pronto en cómo se va a llevar este proceso también la parte que tiene que ver con la creación de minutos incluso las actas de contexto universitario las cuales pues ahora van a ser emitidas a través de un sistema que nos permitirá a nosotros generar firmas de manera electrónica sin la necesidad de tener que estar asistiendo o imprimiendo un papel para poder este firmarla de manera autógrafa lo que también nos permite pues cuidar lo que es la salud de cada uno de los colaboradores institucionales y son bastantes iniciativas que traemos y que muy pronto pues van a ser ya liberadas de manera oficial y pues estaremos aquí visitando o estando en algún programa para explicarles a detalle Muy bien maestra Erika pues ahí está la labor que está haciendo la Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Comunicación desde siempre muy activa y en esta ocasión bueno trasladándose brincando de un lado me refiero a la cuestión del ánimo para desarrollar todos estos sistemas en el área administrativa en el área académica y así se ha mantenido precisamente durante todo el periodo los dos periodos prácticamente rectorales del doctor Rus Muchísimas gracias maestra vamos a dar paso a las siguientes temáticas que vamos a plantear el día de hoy en este programa el doctor Lelio de la Cruz May quien es director general de investigación y posgrado nos va a platicar sobre la convocatoria de programa innovación y desarrollo de soluciones a necesidades a necesidades institucionales doctor Lelio platíquenos sobre esta convocatoria por favor desactive su micrófono para que le podamos escuchar doctor si buenos días adelante quiero comenzar la plática sobre este programa de innovación y desarrollo de soluciones a necesidades institucionales mencionando que la Universidad Autónoma de Carmen destina recursos para la investigación actualmente en cuanto a investigadores tenemos un porcentaje de 24% de nuestros profesores con el nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores tenemos un financiamiento para los profesores para realizar proyectos de investigación relacionados a problemas institucionales hemos avanzado mucho en la parte de investigación pero en la parte de innovación tecnológica no hemos crecido mucho desde el año pasado y este año estamos sacando una convocatoria del programa de innovación y desarrollo de soluciones a necesidades institucionales aquí el fin que se persigue es el siguiente muchos profesores de todas las áreas tienen prototipos mezclas muestras diferentes tipos de de conceptos que pueden ser en un momento dado esas claves para poder ser patentado o registro de propiedad intelectual ellos han trabajado ya tienen algunos insumos esta convocatoria lo que pretende es adicionarle un poquito más de insumos para que esos proyectos pudieran llegar a tener un fin final a estar en el mercado o de alguna manera puedan ser útiles para las otras generaciones aquí lo ideal es que en esos proyectos de investigación el que realmente reciba toda la mayor información sea el estudiante en la convocatoria que vamos a emitir de hecho ya está por emitirse en este día o la próxima semana aquí se busca que la aplicación del conocimiento la innovación y el ejercicio de la creatividad para el desarrollo de soluciones a necesidades institucionales aquí lo que se busca también es que el estudiante sea pieza clave en el desarrollo de esa tecnología eso es lo que busca la presente convocatoria y básicamente la convocatoria está dirigida a todos los profesores de tiempo completo que están registrados en el módulo FPI de la institución a todos ellos está dirigido ellos podrán asociarse con algún otro profesor o con estudiantes para que le ayuden a resolver cierto problema que pudiera ser en beneficio de la institución por ejemplo en este momento nos estamos comunicando por este mecanismo Teams pero pudiera haber los profesores de la facultad de ciencia de la innovación pudieran generar otro sistema software para hacer otros mecanismos de intercomunicación como lo estamos haciendo en este momento en ese mecanismo de comunicación que pudieran generar los profesores de ciencia de la información ahí lo que se busca es que pudieran estar más involucrados los estudiantes de esa facultad entonces ese es el fin de la convocatoria entonces esta convocatoria básicamente saldrá entre hoy y la próxima semana a la comunidad universitaria aquí lo importante es que el apoyo máximo para este proyecto perdón el apoyo máximo para cada uno de los proyectos que se registren va a ser de 30 mil pesos los profesores en su proyecto deberán describir qué es lo que necesitan y dando el monto para que nosotros pudiéramos de alguna manera buscar los mecanismos para hacer las cotizaciones y llevar al profesor los requerimientos que se necesitan cabe mencionar que en esta convocatoria no se pueden comprar activos tendrán que ser puros insumos por otro lado este aquí estamos orientando a que esos proyectos sean este de alguna manera desarrollados por responsables técnicos que no tengan ningún adeudo con otros proyectos que hayan comenzado y que no hayan concluido nosotros pensamos que este proyecto los profesores pudieran hacer todos los gastos de sus insumos en este año en el año fiscal y la convocatoria básicamente comenzaría desde hoy o el lunes que se emita la convocatoria hasta el 28 de agosto porque a partir del primero de septiembre se comenzará a desarrollarse el proyecto los profesores una vez que nos envíen los los este los proyectos vamos a convocar al comité técnico de innovación tecnológica lo vamos a analizar y vamos a declarar que el proyecto es que realmente necesita el beneficio o que cumple con las características de las mismas bases de la convocatoria y ese proyecto es el que se le va a aprobar básicamente esos son los este esa es la convocatoria que creo que va a salir de hoy al lunes la convocatoria en la el boletín de la universidad muy bien muchísimas gracias doctor Lelio por esta información y que los profesores investigadores de nuestra casa de estudios pues bueno estén al pendientes de la emisión que hará esta dirección general de investigación y posgrado para todos ellos en este en estos días como usted lo comenta muchas gracias pasamos a otro tema y el licenciado Gonzalo Jiménez Torres jefe de la unidad de gestión estudiantil nos va a hablar pues de este tema que también ya está siendo preguntado y cuestionado en las redes sociales ahí en facebook nos están preguntando sobre las becas Gonzalo adelante así es Oscar este pues como te comentaba el fin el fin de mes concluimos lo que fue la beca de de colegiatura y y con esta beca de colegiatura te comento que aproximadamente tuvimos mil seiscientas cincuenta y seis solicitudes para lo que fue la beca de colegiatura o exento de pago este es un número muy bueno los promedios están muy muy bien te comento que hay promedios de noventa y nueve punto ocho noventa y nueve punto seis y este pues ahora sí que los beneficiarios van a van a ser en el nivel medio superior tuvimos doscientos sesenta y ocho beneficiados o sea tanto de la prepa de del campus dos como de la prepa de Sabancuy y en lo que es el nivel superior o o facultades tuvimos seiscientos diez beneficiados o sea haciendo un total de ochocientas setenta y ocho becas vamos a a dar esta 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 en esta ocasión para este pues para que los estudiantes sigan con esto ¿no? Te digo el promedio que obtuvimos este este semestre que es de ahorita de de dos mil veinte eh el promedio más bajo que 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 becamos tuvo promedio de noventa punto cinco o sea estamos hablando que que los estudiantes de con un promedio de noventa hacia arriba son los que tuvieron beneficios aunque la convocatoria eh para que pudiera ser eh ahora sí que el candidato a la beca tenías que entrar con un promedio de ochenta y cinco ¿no? pero bueno este esto se estipula porque bueno se tiene que becar más o menos el diez por ciento de nuestra matrícula que es lo que nos marcan los estándares y este y pues cortamos y el último fue noventa punto cinco este y te digo tenemos promedio de noventa y nueve noventa y nueve punto ocho en facultad y noventa y nueve punto cuatro en prepa entonces eh nos da gusto de que los estudiantes día con día vayan este pues ahora sí que teniendo mejores promedios y que este pues las solicitudes han ido aumentando te digo mil seiscientas cincuenta y seis solicitudes para este semestre en cuanto a la beca es un número considerable este atendiendo esta esta solicitud es lo que tenemos los resultados deben de salir ya el lunes ya publicados si podemos hoy por ahí este se los pasamos para que también lo lo tengan pero ya oficialmente ya el lunes deben de estar ya en la página bien pregunta Ángel Ángel Granda Cano si aparte de la beca de colegiatura habrá alguna otra beca Gonzalo claro previsto esto claro claro este acuérdate que por ejemplo para el nivel medio superior pues tenemos la beca de de Benito Juárez ¿no? entonces este que también por ahí les comento a todos los estudiantes que están en segundo cuarto y sexto semestre de 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 lo que es el campus campus dos que se acerquen a sus tutores porque ellos tienen una última información que me la tienen que ingresar antes del día martes para que aquellos que no han podido cobrar su beca de de la beca de Benito Juárez este lo puedan lo puedan realizar si tienen en cuanto a lo que es este facultades vamos a tener la beca de la fundación Pablo García vamos a tener este la beca de Ortiz Ávila de la fundación Ortiz Ávila que es una beca este estatal y todas las las becas con las con las que tenemos las becas de 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 institución como la de nosotros nada más es la de colegiatura pero todas las otras becas de de las fundaciones y las becas federales las vamos a tener estamos esperando nada más que habran convocatoria que esto debe ser en los próximos días ¿por qué? porque una vez que ya estén inscritos los estudiantes para este ya sean ahora sí que alumnos regulares en este momento ninguno es alumno regular porque no no se han inscrito pero una vez que ya estén inscritos es cuando se empiezan a abrir todas las convocatorias de beca y claro que sí vamos a tener más son aproximadamente ocho o nueve convocatorias las que las que se abren en este semestre bien ahí está también ya la respuesta a Violeta Millán Vela que preguntaba cuándo y dónde podemos ver los resultados de las solicitudes de beca de preparatoria ya estás como bien lo comentaba el licenciado Gonzalo se va a publicar ya en unos días para que bueno los jóvenes junto con su matrícula sepan cuáles son los beneficiados así es así es así es vamos a estar publicando la matrícula de todos estos estudiantes que fueron beneficiados con la beca de colegiatura muy bien doctor José Antonio Ruz Hernández pues ahí está pues esta dinámica que se está manejando los jóvenes aún en casa y con esta transición de lo virtud de lo presencial a lo virtual siguen activos siguen pendientes y se han elevado también las calificaciones vemos los resultados de las solicitudes o los promedios más bien de solicitudes de beca eso también habla del esfuerzo del compromiso de los jóvenes doctor claro que sí bueno eso indica que cada vez son más competitivos el hecho de que se saque una convocatoria donde se pide un promedio pues de al menos ochenta y cinco y al momento de hacer el corte y evaluar todas las solicitudes y resulta que que digamos el último aceptado tiene un promedio de noventa punto cinco pues habla mucho ¿no? del nivel de competencia y de desempeño académico que se va teniendo con nuestros estudiantes es muy importante también que estén atentos de todos los avisos que haga la universidad conforme vayan saliendo las convocatorias porque hay que recordar que si bien la UNACAR tiene sus propias becas también a través del licenciado Gonzalo pues se hacen los trámites ¿no? para poder tener acceso a las becas externas que fueron las que él mencionó las de la Fundación Pablo García la de José Ortiz Ávila la de Benito Juárez que nosotros siempre estamos atentos a través del licenciado Gonzalo cuando a nosotros la Secretaría de Educación del Estado nos avisa a través de su de su personal ¿no? de que de que ya las becas Benito Juárez están disponibles cuando se hace el censo se hacen los trámites y están al pendiente también de de decir cuándo se entregan las becas porque las becas las entregan directamente pues ellos ¿no? no es la universidad ellos a veces definen en qué sitio o en qué lugar o si lo van a hacer a través de alguna transferencia bancaria ellos mismos nos lo notifican y entonces hay que estar atentos ¿no? de todos esos de todos esos avisos y decirles que la UNACAR pues siempre trata de coayuvar ¿no? en ese sentido de aplicar los trámites para que haya la mayor cantidad de alumnos beneficiados también escuchamos este a la maestra Erika ¿no? de mencionar todos los procesos que se están realizando para poder este agilizar muchos de los trámites que normalmente se hacen en presencial pues los hemos estado adaptando y readaptando y migrando para que se puedan hacer con mecanismos alternos aprovechando precisamente los medios de comunicación digitales y las plataformas necesarias también ahí hay que estar pendiente de los avisos ¿no? que se sacan en nuestras redes sociales a través de de Radio Delfín y a través de UNACAR sitio oficial también hay que mencionar que algunas escuelas y facultades tienen sus propias páginas la preparatoria de Campus 2 tiene la suya y también publican avisos y que nos vamos a poner en contacto con quienes administran esa página para ver también qué información pues podemos tomar de ahí y ponerlas en las redes oficiales institucionales pero desde un punto de vista ya general para que también ahí se estén colocando los avisos y bueno y seguir reforzando el cogrado y la investigación como lo está haciendo el doctor Lelio también es una labor incansable que se va haciendo todos los días y también hay que mencionar que el hecho de que se estén utilizando nuestras plataformas propias en este caso la plataforma AVA para la aplicación del examen de diagnóstico de inglés y también para aplicar el examen de la licenciatura en medicina el 25 de agosto de Campus 2 y el 15 de agosto de los posgrados pues ha tenido también un buen impacto sobre todo por el nivel de cobertura que se ha logrado que es mucho mayor que ofrecía el propio Ceneval a través del examen de una cara en casa y que los resultados pues han sido satisfactorios y exitosos y también aclarar porque hay algunas personas que siguen preguntando y decirles que en toda la licenciatura se tuvo la capacidad de aceptar a todos van a tener cursos de nivelación y un curso de inducción las fechas pues se van publicando también en nuestras redes sociales los avisos y en la propia página web de la UNACAR pero que el caso de medicina es un caso distinto ya mencionó el doctor Rullán nuevamente todo el proceso que se lleva y ahí no es que sea falta de capacidad para aceptar a todos por parte de la UNACAR hay que recordar que los programas de licenciatura en medicina y otros del sector salud también están superitados en cuanto a su capacidad de aceptación precisamente por algunas comisiones como es la comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos en salud cuando un programa como el de la licenciatura en medicina está formalmente establecido no es solamente que tenga su registro en la dirección general de profesiones porque el consejo universitario haya aprobado el plan de estudios sino también se necesita el aval de este comité interinstitucional para la formación de recursos humanos en salud quienes son los que determinan en cada generación cuál es la cantidad de alumnos que se pueden aceptar porque eso está en función del número de camas que existen en los hospitales del sector salud y que están instalados a lo largo del estado porque hay que recordar que la carrera en medicina no solamente lleva cursos aquí en UNACAR sino que al momento de hacer su servicio social y su internado médico pues se ocupan plazas para poder desarrollarlas en hospitales en clínicas del IMSS del Issste del mismo sector salud y en muchas ocasiones hasta cuando no alcanza en algunas en algunas instituciones privadas y eso es lo que de alguna manera limita que no se puede aceptar a todos los aspirantes y eso sí quiero que quede claro es una limitación que también recibimos por parte de esta de este comité institucional para la formación de recursos humanos en salud y que hasta existe un dictamen y cada vez que la licenciatura en medicina pues prácticamente este dictamen vence pues se tiene que someter a una especie de evaluación también para saber ¿no? cuántas plazas pueden estar disponibles en el estado destinadas precisamente para la UNACAR nosotros la verdad que que más quisiéramos ¿verdad? que poder apoyar a todos pero si nos vemos limitados en ese sentido y por eso es que tenemos un proceso de admisión al igual que las otras escuelas muy riguroso hay escuelas donde presentan miles y la cantidad de aceptados no pasa de 300 en escuelas y en instituciones más grandes aquí mismo en la península tenemos una gran demanda en todas las instituciones y bueno siempre la cantidad de aceptados pues está limitada precisamente porque todos tienen que tener ese aval ¿no? en cuanto a la cantidad de plazas disponibles en cada generación por esos comités interinstitucionales para la formación de recursos humanos en salud entonces no tiene que ver tanto con la capacidad instalada en la UNACAR sino también con la capacidad instalada por el sector salud a todo lo largo y ancho del estado y eso es lo que determina la cantidad de alumnos que nosotros podemos admitir en cada generación muy bien hay una pregunta para el para Gonzalo es de Oriana Prieto los nuevos los 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 nuevo ingreso o licenciatura pueden optar a las becas o debemos estudiar un semestre antes de optar a alguna beca Gonzalo ok la beca de colegiatura que es la beca institucional de la de la UNACAR si tienen que estudiar con nosotros un semestre pero para las becas externas para las becas de las fundaciones y para las becas federales ellos pueden ser este candidatos no necesitan este haber estudiado con nosotros algún semestre sino pueden ahorita que se abra la convocatoria ellos pueden ser candidatos para esas becas estamos hablando de la beca de la fundación estamos hablando de la beca de José Ortiz Ávila o de la misma beca Benito Juárez ellos son candidatos a esta beca muy bien ahí está la respuesta también para Claudia de la Cruz que estaba preguntando si ya se dijo algo sobre las becas de colegiatura ya se comentó y pues bueno estamos ya prácticamente para Oscar adelante si también por ahí estaba yo leyendo algún comentario que de la beca de la Benito Juárez que es la beca de nivel medio superior les comento a los estudiantes que se acerquen con su tutor nosotros el día jueves tuvimos una reunión con los tutores de nivel medio superior en donde nos van a hacer un listado de aquellos estudiantes que no hayan podido cobrar la beca en estos momentos entonces ese listado nosotros lo vamos a pasar a la coordinación nacional de becas en México para que en una semana más o menos ellos puedan ya estar cobrando sus becas lo único que les solicitamos es que se acerquen o le manden algún mensaje a su tutor para que ellos le digan las indicaciones que tienen que seguir por favor bien esa es la pregunta que hacía Axel Palomo Gómez en nuestro chat también dice tengo una duda mandé correo al señor encargado de becas para solicitar ayuda para la beca bienestar azteca bueno y es también la respuesta de Julio López y pues bueno estamos ya prácticamente por terminar esta emisión de Sinergia Universitaria doctor José Luis Rullán Lara algo más que desea agregar o contestar alguna de las preguntas también de nuestros de nuestra audiencia el día de hoy vamos a activar el micrófono para que le podamos escuchar doctor perdón este les decía que estaba yo leyendo los los comentarios de de los muchachos ¿no? y bueno el señor de las becas pues lo tenemos aquí justamente en esta transmisión ya dio respuesta a esta pregunta este si veo varias preguntas relacionadas con servicio social bueno hay que recordar que la universidad tomó la decisión de validar el servicio social que estaban que estaba en proceso el semestre pasado lo mismo las prácticas profesionales el principio fundamental que tomó la universidad para tomar esa decisión fue salvaguardar la salud de sus estudiantes por eso es que los estudiantes que se encontraban realizando el servicio social en algún en algún lugar este pues bueno lo primero fue validárselo ¿no? recordar también que varias hay muchas han habido muchas decisiones y muchas cosas que la universidad ha realizado y que se han estado comunicando de manera oficial ahorita bueno obviamente las preguntas pertinentes tienen que ver con becas con servicio social con prácticas profesionales y con las inscripciones y reforzar también lo que menciona lo que mencionó el doctor Ruz sobre medicina medicina bueno insistimos tiene un proceso totalmente distinto y tenemos que estar cumpliendo cuestiones de reglamentación nacionales ¿no? y ahí pues la Secretaría de Salud es quien pone esta situación ¿no? este otra otra situación importante bueno ya también viendo los mensajes por ahí también ya una tutora se conectó y nos comentó que ya está atendiendo a sus tutorados que va a pasar esa información que bueno que se está dando esta dinámica ¿no? los muchachos creo que ahorita estas generaciones están muy muy adaptados a este tipo de de interacción ¿no? las generaciones viejas como la nuestra nos estamos adaptando ¿no? pero vamos dando vamos dándole seguimiento a esas preguntas ¿no? muchas gracias por todas las todas las preguntas que están haciendo bueno creo que sinergia también ha tomado una un rumbo distinto con esta interacción que se está dando ¿no? y contestar las preguntas en vivo pues también da muestra de que pues estamos pendientes de ellos muy bien aquí hay un comentario que se lo voy a dar al aire a nuestra audiencia que nos está escuchando por FM dice Ernesto Zárate es importante que den varias opciones de pago por la situación que estamos pasando así como deben dar amplia información al respecto ya que uno se comunica a los números que señalan y nadie sabe dar información es lo que comenta Ernesto Zárate si bueno ahí nada más en cuestión de los números bueno recientemente se han estado dando números de los teléfonos personales de los encargados obviamente al estar en un teletrabajo las extensiones de las de las oficinas pues seguramente no van a tener la respuesta pero los teléfonos que se han estado dando son los particulares los de las personas si hay alguna situación como esa bueno vamos a reforzar a pedirle a todo nuestro personal que esté pendiente ni modo tienen que estar pendientes de eso y bueno lo único que le pedimos a la gente que pues trate de comunicarse en los horarios normales entre 9 y 2 de la tarde entre 4 y 6 y 7 de la noche bueno consideramos que son los horarios adecuados de atención si llegasen a marcar fuera de esos horarios bueno seguramente también o tal vez no le respondan pero bueno los horarios de receso ya están establecidos también en nuestros procesos laborales es algo que también estamos estableciendo pero bueno si hay esa situación ahorita vamos a generar también la instrucción para que nuestra gente esté pendiente muy bien muchísimas gracias doctor José Luis Rullán Lara maestra Erika Sánchez algo más que desea agregar pues más que nada pedirle a todos los auditorios de que se mantenga al pendiente de consultar la página www.unacar.mx algunas de las preguntas que comentabas pues tienen su respuesta en los comunicados que ya están ahí en la página como el caso del pago en línea los aranceles el procedimiento ya lo pueden encontrar en el banner número 3 para el papá que estaba preguntando que tenía dudas sobre cómo está llevándose a cabo el proceso en Campus 2 sobre el curso de inducción o propiedad que iniciará el lunes visiten la página en la sección de los Campus entren a la página del Campus 2 ahí ya van a encontrar un apartado que dice Propedéutico 2020 ahí pueden encontrar lo que son los grupos ya formados también hay un video de ayuda en cómo van a ingresar a la plataforma en este caso es la de Classroom de Google y pues también hay un correo que está ahí en esa página para que él pueda escribir y le resuelvan el detalle sobre si no se puede comunicar y a qué grupo pertenece su hijo o se lo puedo mencionar aquí que es dudas.aspirantes.campus2 arroba delfines.unacar.mx y pues toda esta información está saliendo de manera constante la actualización prácticamente todos los días por favor así que invitar a todos que la visiten y también que estén al pendiente de las redes sociales ya que ahí pues va a estar todo esto de manera puntual muchísimas gracias maestra Erika doctor Lelio de la Cruz ¿hay algo más que desea agregar? bueno y nuevamente invitar a toda la comunidad universitaria principalmente a los profesores registrados en el formato FPI del PRODEC para que atiendan la convocatoria y puedan tener este recurso para sacar sus prototipos con sus estudiantes bien muchísimas gracias Gonzalo Jiménez Torres ¿algo más que desees agregar? sí Oscar pues ahora sí que atendiendo algunas preguntas tanto de servicio como de prácticas profesionales comentarlas a los estudiantes que estén como decía la maestra Erika que estén al pendiente de nuestras ahora sí que nuestras páginas oficiales o nuestras redes en breve estaremos dando el comunicado porque sí se va a abrir para este semestre tanto prácticas profesionales como servicio social lógico todo con su con su sana distancia y ahora sí que con todas las medidas que tienen que hacer porque hay algunos proyectos que se pueden realizar desde casa y ahí los los estudiantes pueden ahora sí que integrarse o bien de servicio social o bien de prácticas profesionales entonces en breve en breve estaremos emitiendo el comunicado pues para que estén ahora sí que atentos y se puedan inscribir y no y no se queden rezagados porque es una materia más tanto prácticas como servicio social gracias muchísimas gracias muchísimas gracias al jefe de la unidad de gestión estudiantil me tengo que aprender ese cargo para poder comentarlo de manera fácil jefe de la unidad de gestión estudiantil el licenciado Gonzalo Jiménez Torres doctor llegamos al final doctor Rus llegamos al final de una emisión más de sinergia universitaria con bastante interacción sí la verdad que nos nos da mucho gusto que que haya habido bastante interacción este pues por motivos no de de principalmente de la tormenta eléctrica que que hubo a mediados de semana fue que no pudimos estar en el horario habitual que es los miércoles en punto de las once de la mañana pero pues el día de hoy temprano en este sábado hemos tenido muy buena audiencia y eso también nos da mucho gusto y sobre todo porque pues nos da la oportunidad de de poder atenderle de mejor manera cuando la audiencia interactúa con nosotros quiero aprovechar este antes ya de terminar la transmisión para comentar que la UNACAR a través de la dirección de difusión cultural quiere también que ese verano los pequeños se diviertan en grande por lo cual se les invita a inscribirse al curso de verano virtual el cual comienza este día 10 y finalice el 21 de agosto los informes inscripciones los pueden rechecar y revisar con ndominguez arroba del fin punto unacar punto mx que corresponde al correo electrónico de la licenciada Nazli Domínguez en Calada entonces pues ahí está también la invitación y ya para cerrar pues agradecerle a todo nuestro auditorio también a los colaboradores que participaron el día de hoy en ese programa al doctor Lelio a la maestra Erika al doctor Rullán al licenciado Gonzalo por supuesto a todo el personal de Radio Delfín y al licenciado Oscar Bufrano que está como siempre aquí con nosotros aún en fin de semana colaborando para poder dar a conocer los acontecimientos mejores de la universidad los avances y sus logros y sobre todo pues poder contestar esas preguntas que sabemos que en esos tiempos de contingencia a veces pues no podemos resolverlas de manera presencial pero que hoy en esa ventana de oportunidad a través de sinergia que también se está realizando de manera virtual y que puede salir a través de las redes como en Facebook y independientemente del 88.9 de frecuencia modulada pues tratamos de brindar la mejor atención posible ¿no? a través de este espacio y por supuesto pues decirle que nuestro compromiso es seguir adelante con ese proyecto de institución con ese gran proyecto educativo de educación media superior y superior que es la universidad autónoma de Carmen y decirles a toda la comunidad universitaria a los aspirantes que estén a pendiente de los avisos en nuestras redes sociales tanto de Radio Delfín como de UNACAR sitio oficial y por supuesto de la página web de la UNACAR ya el ingeniero Erika nos hizo también el favor de decir dónde están los bandas que pueden aclarar mucho de sus dudas y por supuesto la invitación y el exhorto a que lean detenidamente el contenido de esos comunicados para que puedan informarse pues de mejor manera y aclarar plenamente sus dudas entonces pues ese sería el mensaje final y decirles a todos que nos vemos el próximo miércoles Dios mediante a través de Radio Delfín en el 88.9 de Frecuencia Modular bien muchísimas gracias doctor gracias a todos nuestros invitados de hoy a la maestra Erika al doctor José Luis Rullán Lara al doctor Lelio y también a Gonzalo por esta participación en Sinergia Universitaria muchísimas gracias también al apoyo de comunicación social y a la oficina de gestión de la rectoría muchas gracias al equipo de Radio Delfín como siempre allá en controles a Carlos Canepa de la Cruz en Eliseo Carmelita se despide Oscar Bulfrano Aguilar pásela bien un excelente sábado y nos encontramos de nueva cuenta en el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen hasta pronto esto fue Sinergia Universitaria el programa que le informa en directo los avances los logros y éxitos educativos académicos y profesionales en pro de la Universidad Autónoma del Carmen Sinergia Universitaria participación activa de la Universidad Autónoma del Carmen de la Universidad Autónoma del Carmen también ely